Me conocí en una tarde de verano Y yo de ti me enamoré sin repararlo Y tropecé de nuevo con la misma piedra Y tropecé de nuevo corazón de piedra Y prometí jurarte amar y no olvidarte Y prometí todo mi amor y no olvidaste Hoy que te vas mi corazón y mi alma llora Hoy sol estás tu corazón de piedra llora Hoy que te vas mi corazón y mi alma llora Hoy sol estás tu corazón de piedra llora Vamos con ese corazoncito Arnold López y Fuentes Y con sentimiento a Jesús Llorando y triste yo me retiro Porque el destino lo quiso así Las horas felices que hemos vivido En tu vivencia lo llevarán Otro cariño te salvarán Y llorando y triste yo me retiro Porque el destino lo quiso así Porque el destino lo quiso así Las horas felices que hemos vivido En tu vivencia lo llevarán Otro cariño te salvarán Serás tú, seré yo Culpable eterno de este final Por esa chacacina No existen rencores entre los dos No existen rencores entre los dos Serás tú, seré yo Culpable eterno de este final Por esa chacacina No existen rencores entre los dos No existen rencores entre los dos Y nos vamos A la novia de los Andes Viscobamba Puerto Ricra Llorando y triste yo me retiro Porque el destino lo quiso así Las horas felices que hemos vivido En tu vivencia lo llevarán Otro cariño te salvarán Serás tú, seré yo Culpable eterno de este final Por esa luminidad No existen rencores entre los dos No existen rencores entre los dos Serás tú, seré yo Culpable eterno de este final Por esa luminidad Por esa luminidad No existen rencores entre los dos No existen rencores entre los dos Saca la piedra del río Saca la piedra del mar Saca la piedra del mar Que piedra tan resbalosa Que no me deja pasar Saca la piedra del río Saca la piedra del mar Que piedra tan resbalosa Que no me deja pasar Y nos vamos, viajando al lado, viajando con mi Micho Mederay Por Sixi Bamba, para rezar Vamos, Salomón, Ocañarijo, o Salomón, o Salomón, vamos Vamos, Gregorio, a Gamba Bermudez Vamos, Salomón, Ocañarijo, o Salomón, 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 ¡Suscríbete al canal!